Bien, parece que ya Como le mando Llamar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me acomodan A ver ¿Vas a necesitar que ponga cámara? ¿Vas a necesitar que ponga algo? ¿Quieres usar cámara? No, como tú veas ¿Cómo se te hace mejor el formato? ¿Que se use cámara o sin usar cámara? Ah, pues es que mi cuartito Está un poquito humildón Si me muevo con cámara Chinguesú Humildón Deberías de ver el mío No porque tenga No porque tenga seguidores Significa que no se humildes ¿Qué hace Infonavit? A ver si está grabando esta madre Ah, si está grabando No busco algo para eso Gracias. Los dragones. Estoy cayendo. Ahí, 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 este, disculpas mismo, mis bolsitas de las tiendas 3B. 3B. A ver si puedo comandar la cámara. Este video, cámara. Ah, estoy. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver si ya se... Ah, no manches, ya se ve mi cara. Creo que ya. Trae un chingo de retorno. Ah, estamos igualitos. Déjame ver si puedo comandar más atrás. No, ahí está, ahí está, ahí está perfecto, mijo. Ahí está perfecto. Ahí está, ahí está bien perrón. A ver. Hay que... Déjame, déjame el peño. Tú ahora lo dices cuando empecemos todo eso. Eh, pues, a ver, déjame ver si ya está grabando. Le tomo, este, ya cuando se acabe la entrevista y ya la suba, pues a lo mejor si no se oye la voz de uno, pues ya ni pedo. Ah, no pasa nada. Dale. Vamos a... No, como que mi cámara trae un retraso bien... Bien acá, bestia. Hay delay, sí, hay delay. Pues te digo, si quieres, o sea, si quieres nada más que use mi cámara yo y tú sin cámara, para que no se vea el delay o quieres, como prefieras tú. Ah, creo que puedo poner yo la cámara acá en el OBS. A ver, eh... Sí, sí puedes. Pues igualmente por ahí la puedes hacer a ver también. Ah, deja que cargue. Dispositivo... El IbiCam. No, estoy usando un celular. A ver, este lo voy a poner hasta acá arriba. Aquí mero. Si yo todo lo que hago es humilde. Todos con teléfono, consola, lo que calla. Todos, todos, todos acá con el alcatel de la abuelita, para jugar el Free Fire. No, el alcatel, bueno, fue, era un alcatel mínimo. Era un alcatel, antes era un Blackberry acá, bien, bien ojete. Sole, sale, entonces vamos a empezar de una vez. Bueno, vamos a empezar con esta preguntita, este... ¿Tú empezaste en este canal de Twitch o tenías alguna otra red, digamos, YouTube, Facebook? Pues, de hecho, yo empecé con un canal cuando tenía entre 11 a 10 años que se enfocaba en un videojuego que no me gusta jugarlo ahorita. Lo repudio por todo lo que ha hecho. Pero yo empecé con un canal que se llamaba... De hecho, por eso mi nickname de Xbox, cuando estoy jugando en vivo en Xbox y así, mi nickname es Pokémoníaco. ¿Por qué? Porque antes yo tenía un canal que se llamaba Pokémoníaco. Que era un canal que subía juegos random. Normalmente tenía contenido de Free Fire. A mí no me gusta Free Fire, ya que en esos tiempos era como cuando estaba en su auge. Cuando apenas iba saliendo el juego, llevaba seis meses, apenas no empecé a jugar y lo subía y todo eso. Pero era un canal que tenía hace mucho tiempo, pero así me gustaba que me llamaran. También, esto de Soy Tatán también empezó en Facebook primero. Pero como vi que no llegaba a ningún alcance, vi que no llegaba gente, no tenía ningún alcance. Dije, bueno, no me funcionó en Facebook, mejor. Vamos a intentar hacer otro tipo de cosas, pero al final me tuve que trasladar a Twitch. Y creo que en Twitch fue allá donde terminé pegando. Sí, este, porque ya ves que en Facebook está difícil. Y pues en Twitch... Ah, en Facebook sí, si no tienes chichis no te recomiendan. En Facebook si no hay chichis no recomiendan. Sí, de hecho, yo también hice algo parecido. Que fue como comprar una página a una chica que hacía streams. Y pues de ahí también empecé a veces también a hacer videos. Sí, es que son como el contenido que más se consume en esas partes de Facebook. Me he fijado que es como el contenido que más donde son las chichis streamers. O debes de ser un güey demasiadamente bueno en un videojuego. Porque tampoco alguien que sea bueno hablando nunca he visto que tenga un alcance bueno. No, pero esto es algo muy curioso porque hay gente que es muy reconocida. Que pues cuando les preguntas cómo empezaron y te dicen cosas como... Ah, pues ha sido lo mismo que ahorita. Es como que suerte, no sé. Todo el mundo empezó así y creo que es como la mejor manera. Es que yo siempre he dicho que, por ejemplo, en mi caso de Twitch, yo siempre soy el que... Y siempre lo menciono en mis directos. Y bueno, para todas las personas que les toque ver este video y todo ese desmadre. Siempre lo he dicho. Clave para subir de contenido, para subir de gente, para subir de seguidores, de follows y de gente que te siga a ti. Fácil y sencillo. El juego es secundario. El juego nunca debe ser tu principal. Nunca debe ser tu enfoque. El juego siempre debe ser secundario. Siempre debe ser secundario. Debes de estar más enfocado en tu chat, en tu gente. Porque sabes que al final, si uno está ahí con buenas medias, está con buenos seguidores, está con todo eso. Es gracias a ellos. No es gracias a que eres un muy buen jugador. No te dedicas a jugar. Yo es lo que he dicho muchas veces en mis directos. No me dedico a jugar profesional. No me dedico a ser un jugador que debe estar con cara de mamón. Así como, gracias por tus bits y todo eso. No, a mí me encanta ser alguien súper expresivo. Creo que todo el mundo, si han visto mis directos, soy una persona que me gusta decir babosada cada rato. Me gusta andar diciendo tonterías y me gusta andar diciendo todo eso. Oye, pero pues tus directos la verdad son muy buenos. Yo los he visto que unas cuatro veces y la neta me la paso bien bomba en tus directos. Sí, sí, eso como que un caguecillo de risa ahí. Sí la paso uno chido ahí, la neta. Pues es que yo lo que intento hacer es de que, y siempre he dicho, cuando hago mis directos son como, si yo los trato a toda la gente como que si fueran mis amigos. No como que si fuera gente aparte, gente que no conozco. Yo siempre llego y, bueno, siempre me conoces por un desconocido en cualquier lado. O sea, si me ves, este, por ejemplo, contigo, si te hubiera conocido por otro lado, me verías así como, si te conozco en persona, sería como de, ah, hola, mucho gusto, soy tal de tal, Jonathan, ah, listo. Pero en Twitch me ves un caso muy diferente que es, hijo de tu chingada madre, no, pinche puto, y acaba diciéndole babosadas y media. Porque me encanta hacer ese pedo de que se sientan a gusto conmigo, que se sientan en confianza, que se sientan bienvenidos. Como que si fuéramos amigos de hace años con las personas, eso es lo que me encanta hacer sentir a la gente. Sí, este, sí, la verdad, es mejor cuando uno tiene una buena plática con su audiencia. A mí solo me ha pasado que unas dos veces, pero las veces que me ha pasado así que tener una plática con las personas que están viendo, me la ha pasado bastante bien. Y de hecho, hasta han durado los streams. Sí, es que es lo que uno debe de hacer, tratar a todos como que si fueran sus mejores amigos. Y vamos con otra pregunta, este, ¿aparte de streams, haces otra cosa en internet? Sí, aparte de mis streams, también edito videos, a veces para mí, que los tengo en la cuenta de TikTok, también en la cuenta de YouTube, que quiero hacer un proyecto. Esto, no sé si lo puedo hacer todavía, pero estoy, estoy planeando hacer un proyecto en YouTube. Pero, también aparte de editar videos para mí, también edito videos para otras personas. A veces también, depende cómo sea la persona y todo eso. Porque tal vez el típico güey que quiere calidad 1080p, 4k y todo eso es vergue. Pero, el güey no tiene calidad ni de 720, ni de 4, ni de 450, 80, no me acuerdo cómo es la calidad. Y, es un problema trabajar con ese tipo de gente porque es como gente que, que quiere encontrar lo mejor por un precio muy bajo. Y yo siempre lo he dicho así como de, no quieras, no quieras una edición de, no sé, de gente grande en YouTube por 20 pesos. O sea, por un dólar o por tanto dinero. Digo, no esperes gran edición. No, pues sí, este, de hecho, ¿cómo te digo? Hay mucha gente que no sabe que la calidad de un video que tú ves, por ejemplo, en internet, depende más del celular. Porque hay, hay dispositivos, por ejemplo, algunos Alcatel, que aunque tú pongas un video en 1080, no se te va a reproducir a 1080. Solamente va a ser este, 720 o 480. Solamente te va a decir que está en 1080, pero en realidad está en 480 o 720. Y es algo como que la gente a veces no, o no sabe todavía. A mí lo que no me gusta es de que la gente, por ejemplo, con eso las ediciones, que la gente sea mucho de bajarle mucho el precio o bajarle como el valor a lo que tiene la edición por detrás. Es como los dibujantes, de que les quieren dejar dibujos súper mega baratos y todo eso, por algo que en realidad sí es de calidad. Siempre lo he dicho que cuando es algo de calidad siento que el precio lo vale. Y en los sectores que viene siendo dibujo y edición, es algo donde la gente, aunque sepa que es de calidad de edición, quiere bajarle lo máximo que pueda. Sí, sí, y luego hay veces que a uno le ponen tiempos límites de un día y amenazas y... No, 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 esa gente, la verdad yo sí dejé eso atrás hace un tiempo. Yo era dibujante y sí me estresaba bastante y de hecho nunca vendía nada. Todo lo querían gratis. Exactamente, siempre quieren que... siempre quieren hacerte tu trabajo menos cuando haces ese tipo de cosas por internet normalmente. Y vamos con otra pregunta, este... ¿Te ha pegado el copyright? ¿Y qué tanto te ha pegado? Copy. Aquí en Twitch no, porque yo siempre, pero siempre, y mucha gente me lo ha reclamado en directos como de... Oye, güey, pon canciones de acá de, no sé, Bad Bunny, Mamá de Medias, la verdad no soy alguien que me guste tanto esos géneros, yo soy más rock y es madre y medio, pero sí me han dicho como de, ah, pon reggaetón, ah, pon esto, pon en otro, y así yo como de, güey, quisiera. Pero sé que Twitch es muy... ahorita está muy delicado con la ley de copyright. Sé que está muy, muy delicado, sé que si algún día me llegan a reportar, sé que me pueden meter un strike, o sé que también me pueden hasta banear unos días por el canal. Digo, mejor no me arriesgo, meto música remitseada, sin copy, listas de reproducciones así. Digo, para que sea más fácil para mí de no estar al pendiente de ver qué canción se está poniendo, qué es lo que se está reproduciendo, yo nada más poner la lista y que la lista fluya, que siga poniéndose sola. Y ya cuando se pare, pues ya se queda hasta el siguiente día y sigo reproduciendo la misma música. Pero por el momento no me ha caído copy, y pues espero que, por ejemplo, en proyectos que quieras hacer como en YouTube, porque TikTok no te mete copy como tal, espero que en YouTube, en esos proyectos que quiero tener, no me caiga copy. Sí, es que pues este, pues algo en TikTok no hay tanto copy porque, pues es China, ¿no? Que yo sepa es China y pues en las plataformas chinas pues no hay copy y ahí tienes hasta ánimo, no te metes. Sí, es que tienen, tienen varias cosillas ahí en TikTok que no te, que hace como que te protege para que no te peguen copy y más bien se mete en problema la propia, la propia empresa de TikTok, aunque tengo entendido que TikTok lo que hace es de que por cada reproducción que haces con un video de música de un artista, esa reproducción de toda la gente que la va viendo el, tu video, se le pasa en automático a él, en Spotify, por ejemplo. ¿Has tenido que lidiar con gente negativa o haters que te molesten en el día, pues? Sí, de hecho, hace poquito tuve que lidiar con, con otro streamer, casualmente fue con otro streamer y lo que me molestó de que es de esa gente que le gusta criticar el contenido de los demás y yo siempre lo he dicho, autocríticate tú primero y después, después si quieres critica a los que quieras, pero críticalo en silencio. Y el problema que el vato fue como de, a mí me vale, yo voy a decir lo que quiera en frente de todos y voy a empezar a decir esto y el otro. Yo fue lo que dije, le digo, mira bro, digo, no te lo voy a decir así de mal onda, no te lo voy a decir así. Digo, pero primero, céntrate en tu contenido, critica tu contenido, hazte una autocrítica tú y después vienes y me criticas a mí. Le digo, porque a lo que veo, mucha gente no le gusta tu contenido, sí, o sea, yo en una, en un pedazo como diciendo, no critiques para que nadie te critique. Y pues eso, eso sí es como lo que tenía, así como problemillas, ya para ir para el reto, es gente que llega de tóxica, realmente no, muy pocas veces y en realidad como soy una persona que dejo pasar mucho en alto, muchas groserías, muchos así como, ah, cara esto, así, o me vale. Y así yo soy como, dejo pasar algo porque yo, bueno, al final no me están insultando, es como de, ah, pues tal, tal cosilla, así. Y no soy el típico de que me dijo, eres manco o vales madre en el juego, así, digo, baneado o no, sin ser, soy alguien que, mira, tomo muy a la ligera todo ese tipo de temas. Sí, este, ¿y qué opinas de la gente que pide a cada rato hasta, hasta la hora de la comida, PVP? Esa gente, he tenido que lidiar mucho con COD con eso. A mí lo que no me gusta es eso de los PVP, es de que empiezan, ah, es que quiero PVP, quiero PVP. Yo siempre digo lo mismo de que, les digo, mira, bro, yo no soy ni jugador profesional, no soy, este, streamer competitivo, no soy nada de eso. Digo, lo único que vas a encontrar aquí es una persona que está divirtiéndose, jugando con ustedes y platicando. Digo, ¿quieres a PP? Claro, te lo doy. Bueno, pero sin nada de tóxicos, sin nada de eso, porque, pues, al final, yo lo que estoy haciendo es pasármela bien, disfrutando con mi gente y nada. Siento que hay veces donde sí ha habido gente muy insistente de que PVP y todo eso, y quiere que a huevo, quiere que estés jugando con él, que quiere que a huevo estés haciendo cosas, lo que quieran. A mí lo que no me gusta es cuando la gente quiere que hagas lo que ellos quieren. O sea, de que debes de jugar tal juego tal día y debes de hacer esto, y tú como de, bro, este, también es mi canal. Sí, está bien, obviamente, debes de servir a la gente, pero también debes de tener tu propio criterio tú. No debes de dejar que todos bien tus decisiones ni nada de eso. Hay que banearlos a la verga, a todos. No, no, al rato nos baneas y nos quedamos sin par, ¿no? Este, ¿qué consume Tatán en internet? ¿O cómo te inspiras? ¿Qué consumo? Bueno, no, obviamente no lo, no lo acá, lo subido, pero o sea, en YouTube, o con qué dedo tienes. ¿Qué consumo? Dirían los del stream, ¿no? ¿Cierto? Ya fuera de pedo. Yo lo que consumo más en YouTube, por ejemplo, son videos de datos curiosos, aunque fíjate, muchas veces, me he fijado, mucha gente piensa que soy una persona como muy idiota, muy, que se le ocurra muchas veces porque está medio güey, pero en cambio soy una persona que, vaya, si me hallas en un espacio, soy alguien que me gusta mucho la filosofía, me gusta investigar sobre temas, te lo juro que soy una persona que científicos me sé, pero contándolos con los dedos de las manos. Pero, como siempre he dicho, no es solo algo que a la gente le va a interesar en Twitch. Digo, es algo que te interesa a ti, pero no a ellos. Digo, sé mejor una actitud como eres, con amigos, y ya. Y es como lo que más digo, consumir. De YouTubers, consumir, consumo mucho todavía. Alguien, no sé si lo conozcas, que se llama Mau. Sí, mucho Mau. Consumo mucho a Mau. Pero también es lo que siempre digo, y por eso no me gustaría consumir tanto a YouTuber, porque digo, bueno, al final, y lo he visto, por ejemplo, con YouTubers de críticas, de lo que dicen de que, al final, sí, no te estás basando en ellos, tu humor no es de ellos, pero en tu cabeza se queda como lo que están diciendo ellos. O sea, se queda como el, ah, quisiera meter un toque como a tal, y al rato tu contenido se viene pareciendo como al de tal persona, tal esto. Por eso no me gusta consumirlos tanto, y cuando lo consumes como de noche, para que el siguiente día no me siga rodando en la cabeza ideas de él. Digo, es lo mejor que uno puede hacer para que la gente no se identifique con tu contenido, que sea parecido a tal contenido de tal persona. que, de hecho, muchas veces, mucha gente me ha dicho que tengo, que, bueno, varias veces han llegado y me han dicho, ah, el Mariana 2.0, y yo como de, bueno, cada quien tiene su decisión, cada quien puede decirme como quiera, pero digo, al final el Mariana es alguien que ni consumo tanto en YouTube. Digo, lo he consumido una poca que otra vez, y sí me he fijado que mi humor es algo parecido, pero, pero se diferencia porque no sé por qué me he fijado que soy muy grosero a veces. No, pues, este, pues tú no te preocupes por eso, porque, pues al final, de hecho, el mismo Mau lo dijo en una entrevista con este Gabo Bravo, que, pues, no hay contenido original, y, pues, al final, sí, a lo mejor te basas de alguna persona y haces cosas que el otro hace, pero, siempre sigues siendo tú, al final sí eres tú. Al final, al final todos somos copia de algo, al final todo el contenido que se haga es copia de algo, nada, en realidad, ya en estos tiempos ya nada es original, todo viene siendo desde tiempos más atrás, programas populares han sido copia de otros, mucho más atrás de ellos, al final ya nada ahorita es original, creo que ya lo que se inventa que es original ya viene siendo hasta una mezcla de varias fórmulas, de todos modos sigue siendo sin ser original, nada más porque ya mezclaron Battle Royale con algo más y ya, esto es nuevo, o sea, siento que también es como, de que ya ahorita ya nada, ya nada tiene ese sentido de que digas, es que me pertenece a mí, porque yo fui el primero que empecé, ahorita, te aseguro que 100 personas atrás de ti, nada más porque no lo publicaron, tienen hasta tu misma manera de pensar, tu mismo humor y todo lo mismo igual. Sí, de hecho hasta, pues, yo le, yo esta idea de las entrevistas se la robé al Gabo Bravo. Hay que sacar, hay que sacar para el trabajo, y es que pues también hay que, tiene, yo, yo, yo opino que tiene que haber de todo, porque así como hay, hay gente que se dedica a los videojuegos, también hay gente que se dedica a subir música, un ejemplo, este, no sé si conoces, es Esports Estate, ellos también hacen entrevistas a gente, random. Me suena, pero no, no tengo ni idea, quiénes sean ahorita. Hay una página popular de Facebook que hace, que es de videojuegos, y también ellos hacen entrevistas, así que pues, no hay contenido original, pero cada quien lo hace a su manera. Exactamente, cada quien tiene la chispa que puede decir así como, es que mi humor tiene, es que, tengo un humor muy diferente a ellos, tengo algo diferente a ellos, y al final eso es lo que hace único, un producto. Sí, pues ahí tienes a este, a Free Fire y a Puggy. Polémica de tiempos. Sí, ¿cómo están los tiempos? Yo estoy del lado, yo lo he dicho que en esa polémica, yo estoy del lado de Puggy, pero también siento que Puggy se está mamando, con todo lo que está haciendo. Siento que sí mete mucha, sí mete lo que debe de ser de demanda, pero también siento que ya le quiere meter copyright, hasta cuando se ha hecho un pedo mono, por eso siento que es como, bendigo, bendiga demanda ya se me hace muy rara, de que abres un paracaídas y haz demanda, tengan asomadas. No, pues yo lo que opino es que, pues está bien la demanda y todo, pero pues eso lo hubiera hecho Puggy, desde que empezó Free Fire, cuando era pues literalmente el juego calcado, ya pues ahorita ya, ¿qué le haces ya? Free Fire, pues aunque no te guste o no, pues ya tiene como que su esencia. Ya, ahorita ya, ya sorbió Free Fire como algo que, ya se nota que ya es diferente, pero lo que yo he dicho de que, en sus tiempos, desde el comienzo de Free Fire, que te digo que yo, yo lo llegué a jugar literal desde que salió, que era un calco de Puggy, era un calco de Puggy para gente que tenía un Alcatel, o sea, era eso, no era otra cosa más que, el Puggy, con gráficos mega rebajados, y mecánicas menos pulidas, yo también fue lo que siempre supe de Free. Vamos con otra pregunta, este, ¿cómo convidas tú con tu comunidad? ¿Haces algunas dinámicas con ellos, apuestas? Pues, convivo con ellos normalmente jugando, en el Discord, yo por eso siempre estoy, dice, y mencione y mencione, que se metan al Discord, todo mi comunidad, porque ahí es donde estoy, poniendo nuevas noticias, personajes que se van a poner, o emotes que se van a poner en el canal, estoy avisando cosas, también tenemos, como juegos que hemos puesto con bots, de Pokémon y tonterías así, que digo, está chido para que la comunidad se divierta, para que mientras estén en el Discord, no sientan que nada más es una plática y ya, digo, para que se sientan, yo lo hago como para que se sientan, en una área de juegos, toda mi gente, que pueda publicar dibujos, tengo mi sección de arte, donde todos publican dibujos, tengo mi sección de memes, donde me pueden mandar memes, igualmente algún día usaré esos memes, para reaccionarlos, la sala para que hablen ellos, sala para que hagan dúo en ciertos juegos, como PUBG, Call of Duty y así, y pues también tenemos lo de la bienvenida, y con los que tengo más contacto, yo, son los moderadores, obviamente, mis admin como Fokio, Lumi y todos ellos, son los que tengo más contacto, son los que hablo con ellos más en privado, Fokio por ejemplo, ha sido un gran apoyo para mí, me ha hecho dibujos para el canal, me ha hecho ayuda configurando, me ha ayudado más bien configurando el Discord, y nada, siento que por esa comunidad que he tenido, gracias a mis moderadores, gracias a todas las que han llegado nuevos, siento que he crecido demasiado, gracias a ellos. Sí, que es algo, bueno, cuando ya, ya estás como que en una, en una posición alta, pues, ya, ya se siente uno muy tranquilo, este, Pues sí, como tal, pues sí, continúa, 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 No, que digo que sí, como tal, sí, acá de que, déjame hablar, es cierto. ¿Qué, qué cosas juegas en tus streams? Por ahí lo, te vi la otra vez que estabas jugando, a Apex, y al otro día te dije que estabas jugando un juego que, pues no, no me acuerdo cuál era, pero estabas como que destruyendo una, una baba acá, muy, Ah, Rainbow Tits. Ándale, Rainbow Tits. Sí, sí, Pues, de hecho, mi contenido en estos días ha variado mucho, porque, vaya, no hallaba la manera como de configurar mi consola para poder transmitir y todo eso, pero un día que me quedé solo, en vez de hacer acá la pano, cierto, un día que me quedé solo, empecé a configurar y todo eso, y funcionó mi configuración que le hice más o menos a Let's Watch, y, pues ahorita, antes era puro contenido móvil, que era Call of Duty, Mobile, PUBG Mobile, Brawl Stars, Clash Royale, y Minecraft, normal, pero ahora que tengo ya la consola para transmitir, pues ya amplié todo mi contenido, y ahora ya implicamos como juegos como Apex, Fortnite, Rainbow Tits, el Extraction, que también está jugando, creo, es Rainbow Tits, también, Warzone, y Halo, juegos así, digo, ya se me hace muy chido que ya pude ampliar por fin todo lo que transmito, porque al final, los juegos móviles son muy chidos, pero, los de consola me gustan un poquito más, siento que tienen mejor jugabilidad, más alcance a gente, para que te conozca más gente para jugar contigo, porque al final, lo que yo busco con mis directos es de que gente, más gente se una a jugar, lo que busco es que se unan a jugar, que se diviertan con mis idioteses, y que se unen a una comunidad, que, yo entero, yo lo he notado, no somos nada tóxicos, es una comunidad muy tranquila, muy de chill, y donde todos estamos platicando, tranquilos. Sí, este, pues, ¿cómo te digo? Eso es lo que más atrae a un, a la gente, a un canal, porque, yo en mi experiencia, ayer, ante antier, este, así nomás en un grupo de Facebook, me encontré un vato que quería jugar Halo, y, pues, por puro, pura curiosidad, me metí, y me invitó a jugar, o sea, le dije, eh, invita, y sí me invitó, y pues, ya de ahí, ya veo sus streams todos los días, o sea, sí, sí funciona, invitar a tu gente a jugar. Sí, es lo mejor que puede hacer, creo que yo, yo lo que he dicho, le digo, como vuelvo a lo mismo, lo que siempre estoy mencionando, yo no soy jugar, no soy jugador profesional, no soy jugador competitivo, y creo que si no eres nada de eso, no debes de andar, de específico, con tu comunidad, como de, no, es que si eres tal rango, tú no puedes jugar conmigo, es que si no estás suscrito, a mí lo que me zurra de la gente, es cuando quieren vender sus partidas, gente que es chica, porque digo, lo comprendo un poco más, con gente ya grande en Twitch, porque digo, bueno, controlar una comunidad de 30 mil personas, al mismo tiempo, que todos quieran jugar, pues digo, está muy cañón, pero gente chica, que empieza en Twitch, y ya agarró algo de, popularidad, perdón, y empieza de que se suscriban a su canal, y así, y que toda la gente que se suscribió, puede jugar con ella, con ellos o con ellas, pero toda la gente que no se suscribió, de paga, obviamente, a su canal, no pueden jugar, no pueden hacerse estas acciones en su canal, eso a mí no me gusta, se me hace muy idiota, toda esa gente que hace eso, porque digo, al final, es tu comunidad, debes de servir a ellos, y creo que una manera, y creo que está muy feo, limitar a toda la gente, que quiere jugar contigo, quiere pasar un buen rato contigo, limitarlos con el, es que si no te suscribes, no puedo jugar contigo, se me hace muy, muy, muy mala onda, de todos esos creadores de contenidos, que hacen ese tipo de contenido, obviamente, son respetables, no me estoy metiendo así, como decirles, ah, es que, no, o sea, respetable lo que hacen, pero, sus directos y así, pero a mí, no me gusta eso, que quieren meter de, suscríbete, y juegas conmigo, suscríbete, y tienes esta, este beneficio conmigo, para mí, todos son iguales, y todos los que llegan a mi canal, y todo eso, si quieren jugar, adelante, se unen conmigo, y a jugar todos. Sí, o aplícala de, hey, voy a abrir sala, quién quiere entrar, exactamente, entran los que se puedan, los que no entraron, a chingar su madre, a chingar su madre, sí, así le he hecho muchas veces, por ejemplo, jugando cut, de que hago salas, pues, quién quiere entrar, pues, entran tanto, arre pues, vamos a jugar todos, sin problemas. Sí, este, de hecho, hay una pregunta relacionada con eso, este, que, que opinas tú, de los creadores, que, bueno, o creadoras, que, pues, quieren, de a, de a fuerzas, conseguir dinero, a, a costa de la, de las personas, o sea, que, que para todo, exigen donaciones, y cosas así. Pues, ¿qué puedo opinar? Que no se ha dicho de todo eso, pues, nada, que, siento que, si eres un creador chico, y, todo eso, o que si eres un creador grande, y estar pidiendo a la gente, para mí es como mendigar, para mí es como, estar, para mí es como estar, como los señores, o las señoras, que están en un templo afuera, y pidiendo, dinero, por ejemplo, personas, o gente que es viciosa, y así, que está afuera pidiendo dinero, en una catedral, o así, lo ves que trae acá, el monazo en el hocico, o en la nariz, más bien, este, que lo ves acá, para mí es eso, porque es como, de darle dinero a alguien, que, puede estar haciendo, trabajando, y siento que, lo de las donaciones en Twitch, las suscripciones, y todo eso, siento que deben de ser de fe, siento que, si alguien te quiere donar, es porque le gustó tu contenido, si alguien se quiere suscribir, es porque le gustó tu contenido, no porque le estás, chingue, 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 suscríbete, suscríbete, o este, denme bits, denme bits, y hacemos tal cosa, o sea, no, digo que, lo mejor que puede hacer uno es, si te los dan, es porque te los quiso dar esa persona, a ver, espérame un momento, se van a cargar esta tontería, a ver si no se me paga el teléfono, en medio de esto, de esta cosa, es que no tengo, es que esto no tengo, bueno, de hecho quiero arreglar la PC, ahora espérame, voy a tener que hacer la silla, bueno, a ver si, pero si eso es lo que yo opino de todo eso, este, si porque, no se si te habías fijado, pero lo que es este, YouTube obvio también, pero lo que es Facebook y Twitch, tienen la herramienta para, pues para este, para ponerte anuncios en tus streams, y yo he notado como que, en los grupos de Facebook, la gente se queja mucho de que, no les donan y así, pero pues, saben que está esa herramienta, y pues saben que para alcanzarla, hay que, hay que echarle ganas, hay que este, buscar que hacer, que atraiga a la gente, y que se queden ahí, para que obtengas esa herramienta, y eso es como que, ya viene siendo trabajo, sin que tú pidas donaciones, ya es, algo estable, pero, he notado como que, la, las personas pues casi no, no, no se interesan por eso, sí, es algo que, pues está curioso, porque por ejemplo, ahorita que me está acordando de ese caso, porque me estoy acordando así, de situaciones que he visto, en YouTube, digo en YouTube, en Facebook la he visto mucho, con chicas, lo he visto normalmente, con chicas de que, dóname tanto, y te puedes unir a mi Discord, dóname tanto, y puedes jugar conmigo, dóname tanto, y vas a tener, eh, un beneficio de una foto, o algo, eh, extra, conmigo, digo, no, porque, porque hacer ese tipo de cosas, si lo que busca uno, es hacer contenido original, y, no original, simplemente, con hacer un contenido que divierta, y, ellos lo único que hacen, es como, pedir dinero, para ciertos beneficios, y, no me gusta ese tipo de cosas que hacen. Si, de hecho, pues eso, eso, eso es algo que le puede pasar a cualquier persona, no sé si, hayas, no sé si hayas visto, a, unos videos del, del, del Whatever Tomorrow, que se llaman, donando streamers, cuando, en una, en una ocasión que le donó una chica de, pues de las, que hacen streams así, y, y le donó, creo que, que, diez mil estrellas, para una, un zinc o algo, no me acuerdo, y no le hizo caso, ignoró la donación. Sí, es algo muy, muy bobo, para, para empezar yo, yo pienso de que toda esa gente, que le dona, a esas chicas, por ejemplo, son, en su mayoría hombres, y pienso que todas, y todas esas chicas saben, y se aprovechan, sabiendo de que, pues son mujeres, y, se hacen, se hacen un estereotipo, y, y al final con eso, absorben dinero de otras personas, simplemente, vestiéndose, provocativas, perdón, vestiéndose así, o, con tops, y todo eso, y pidiéndome, pidiendo dinero, y así, ciertas cosas. Antes de que me ponen el video, hay que aclarar, que si hay chicas, muy buenas, que hacen muy buenos streams, y muy buen material. Ah, sí, 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 o sea, no, 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 antes de, obviamente, no, yo hablo de las chicas, especialmente, de esas, que sí, literal, piden dinero, y nada más están enfrente de la cámara, mostrando. Sí, no, sí. Digo, hay gente que hace buen contenido, y sí, no hay nada de malo, que usen, no sé, top, y todo eso, no hay nada de malo, para el final, se pueden vestir como ellas quieran, y digo, hasta un vato, yo un día, recuerdo haber visto en Facebook, que un vato está aplicando, la de las mujeres, ¿cómo era? Un vato con un traje de baño, bien apretado, yo, qué pedo, volteé así como de madres, no, no más es uno, hay, hay un chingo de esos geyes, sí, sí, ese tipo de videos, era como de, dije, qué pedo, este, ¿planas hacer otra cosa en tu canal, o en tus redes, o sea, aparte de los streams, eh, dedicarte, a otras cosas, como blogs, o, o no sé, colaboraciones, cosas así, o sketches, algún contenido diferente, pues, en YouTube, es lo que te estoy diciendo, que pienso subir así como, lo que tengo planeado, es subir como momentos, momentos, que salieron buenos en el stream, o que salieron ciertas cosas, que me gustaron, como chistes, así cosillas, tengo planeado hacer ese tipo de contenido, me gustaría, eh, subir blogs, también, pero como sé que no soy una persona, que va a muchos lados, sé que no soy así, alguien que, literal, su día a día, puede ser tan interesante, pero igual, sí me gustaría como, variar en un contenido así, por YouTube, y, pues, en TikTok, subir contenido, random, como siempre han hecho, este, y tú, qué opinarías de, pues, en algún momento, que tú ya, ya crecieras más todavía, de lo que ya eres, de lo grande que eres ahorita, todavía más grande, qué, qué opinarías de las personas, que te, que, por ejemplo, usaran tus clips, y lo subirían a tu canal, como, el tatán, este, reacciona, no sé qué, o el tatán, pierde en, Carlos Dutti, cosas así, este, qué, qué opinarías de eso, qué opinarías, número uno, estuviera chido, porque sé que, pues, hay gente que le está gustando el contenido, y me está reconociendo, por parte de esas personas, pero, del otro lado, si ese contenido, se llega a ser viral, y todo eso, si se siente algo, no gacho, sino algo como de, hijos de su madre, se están robando mi contenido, y están lucrando con él, ese sería así como el, de que, si te da, si me daría una espinita, pero diría, bueno, al final, es publicidad gratis, yo siempre lo he dicho, es publicidad gratis, que, que al final, te atrae gente, nueva gente a tu canal, digo, si te daría así como el, se están, se están lucrando dinero, con mi contenido, pero, también te están dando publicidad, dijo el Uriel, parásitos, nada, pero, ese tipo de gente, pues está chido, no, así, de hecho, de hecho, a este, pues a este FedeLobo, le pasó que, que pues un tiempo, él dijo, ah, sí, suban, suban los videos, no hay pedo, y después se dio cuenta, de que los que subían el dinero, ganaban más que él, y se quedaba de, qué onda, y por eso hizo el canal, exactamente, de este, de FedeLive, por eso hizo el canal de FedeLive, por esa razón, es que sí, siento que es como, hijos de su chingada madre, nada más están lucrando, con lo que yo hago, y yo que no saco tanto dinero, de mis directos, así, siento que debe ser como, la sensación que tiene la mayoría, sí, y, otra pregunta, tú que eres creador grande, este, tú crees en la teoría, de que, grande, tienes, tienes una muy buena media, eres grande, crees en la teoría, de que la mayoría, de las personas, que consumen, todo lo que es digital, ya sea, videos, streams, TikTok, bueno, TikTok no sé, porque pues, tienes que bajar el dedito, pero o sea, toda la gente, que consume videos, piensas que, bueno, estás de acuerdo, en que lo hacen, de manera, solamente visual, y auditiva, por ejemplo, como cuando dejas, la tele de fondo, hay gente que sí, que son los fantasmas, todo ese pedo, de que dejan nada más, por ejemplo, el stream, pero, también hay gente que, simplemente, cuando lo recibes, y, por ejemplo, mi manera peculiar, de recibir a la gente, mucha gente es como de, ay, güey, pues me quedo, este güey, como que trae acá un rollo, bien, bien, de buena onda conmigo, y sí, se me hace gacho, como la gente que se queda, nada más, expecteando, no comenta, y tú esperas, así como esperar un, esperar, perdón, un comentario, esperar algo de ellos, así como de, ah, preguntando, cosillas, y así, pero al final, digo, yo siempre digo, de que mínimo, te dejan tu subview, si no pueden estar, si nada más van a estar, de fantasmas, y así, digo, bueno, mínimo, están dejando su view, están apoyando el canal, y, mientras lo sigan apoyando, y no estén haciendo nada, en contra de él, perfecto. Los bots del Nimo. No, nunca. No, yo no me meto en esos problemas, yo no supe esa polémica, no, pues es que yo, yo he hecho stream en Nimo, yo, yo hacía streams en Nimo, y, pues, en mis espectadores, siempre aparecían números de que, 100, 50, 60, pero nunca, ni un mensaje, ni un trébol, ni nada, y, pues, yo dije, hey, estos son bots, y, pues, por eso ya no hice stream en Nimo, porque, pues, no, estaba estancado, de todos modos, es como si no me viera nadie. Sí, pues sí, como tal, sí. Aquí en Twitch, simplemente con los ataques de bots. Sí, ¿te planeas, este, planeas hacer contenido competitivo? Sí he tenido piensos, pero de contenido de Halo, porque en Halo es un juego que lo he jugado desde un montón de tiempo, y me considero una persona que sí soy buena, de hecho, soy de rangos altos en Halo Infinite ahorita, y sí me gustaría subir contenido competitivo, pero, no sé, siento que no soy lo suficientemente bueno para hacer algo serio, ya para competitivo, siento que no soy lo suficientemente bueno, pero igual sería algo que intentaría entrar o intentaría hacer contenido sobre eso. ¿Has trabajado con una network o con otras personas que también hagan contenido? Pues como tal, no, como tal, no, nada más así como con amigos o así, pero amigos de escuela, o cosillas, por ejemplo, Bacalao es uno de ellos que juego mucho con él, pero pues es amigo, y no lo considero como compañero de Twitch, lo considero más bien como amigo de la vida real, que literal llega con mis directos y pues dice, ah, pues bueno, pues sí, es lo único que he hecho. ¿Te han patrocinado alguna marca o algo? Bueno, fuera, no me hagas llorar, no, nomás era, perdón, Kentucky te espero, no, 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 por favor no me mates, no, pues sí, es que cuando, cuando uno es bueno en jugando o algo, pues no tiene nada de malo decir que uno es bueno, o sea, nadie juega perfecto, todos pierden. Exactamente, nadie, ni los jugadores profesionales juegan perfecto, todo el mundo tiene errores, y creo que, puedes hacerlo del ser humano, simplemente tener errores. Sí, porque, pues, por ejemplo, con el, ese streamer que te digo, que me puse a jugar, las primeras veces, este, él decía, vamos guardo, captura la bandera, y teníamos como que pura racha de derrotas y así, y de repente dije, eh, vamos a, bueno, voy a ir por la bandera, fuck it, dije, y agarré un guardo, y fui por la bandera, se fue un güey conmigo, nos trajimos la bandera, y así le hicimos hasta que juntamos las tres veces, casi que, quince, quince o diez minutos, y nada más se quedó ese güey, ah, vamos a, este sí sabe, vamos a jugar acá, cosas, cosas acá, avanzadas, con el rifle de francotirador, y así, pues, jugamos una partida de asesino, suad, pero con rifles de francotirador, y, me fue muy mal. Pues es que, cada quien tiene, por ejemplo, ese tipo de juegos de shooters, así, cada quien tiene como su especialidad, en un arma, no, es como de, hay gente que sí es muy buena, manejando todas las armas, pero en su mayoría, hay gente como que tiene ya sus combos, ya tiene su tipo de armas que quiere usar, y, no sé, ya con las demás. ¿De dónde, quién te inspira a hacer, videos de, bueno, quién te, qué te inspiró, a hacer tu humor, tu, tu forma de hablar, este, de quién te inspiras, de internet, creo que ya me habías mencionado, que este Mau, o, pero, hay, hay algunas otras personas, que te hayan influenciado, así que, que te saquen la carcajada, de tu vida, y digas, ah, yo quiero hacer lo que es tu, o, o así. Pues, a ver, aguanta, déjame, decirles que le bajan a la música, o no, espérame, déjame, si molesta, a ver, espera, eh, corte necesario, corte necesario. ¿Ah? Ah, yeah, 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 Jejeje Ahí está, listo Es la expresión de música, ¿qué le pasa? De tomo, pues, se vea bien, pero De hecho, aquí también me pasa algo, igual porque Hay unas aves Aquí abajo de mi cuarto Bueno, yo estoy en un segundo piso y abajo Hay unas aves y hacen un ruidazo Feo, horrible Pero ya ahorita Antes de empezar la entrevista, sí les dije Que se callaran, hablan pues Le fui y les tapé El hocico y les eché acá Para que sudaran, no sé si Los amordacé y los amarré en las patas Y ahí, órale, ahorita lo suelto Ah, pues era el pollo Kentucky que me mandaste, ¿no? ¿Eh? Era el pollo Kentucky que me mandaste, ¿no? Ándale, ese mero Era ese mero, pero Ese era para mi primo Pero ya, ni modo, ya te tocó un Kentucky gratis Pero bueno A ver, a ver si sigamos Ya, este Ya, ya para terminar ¿Cómo ves tu Tu futuro en En el internet? ¿O qué planeas hacer este A futuro con tu contenido y tu canal? Pues lo que He dicho muchas veces en stream De que Si sigue creciendo el canal Como sigue ahorita Pues lo que planeo hacer Es Primero que nada Acabar mis estudios Fue lo que dije Y lo he dicho un montón de veces Digo Y por eso lo digo a toda la gente Porque veo Que he visto que mucha gente Joven También me sigue Que digo Yo soy de su rango de edad Y todo eso Y lo que yo siempre le menciono Les digo Acaben sus estudios Si quieren empezar con Twitch Acaben sus estudios Si están con Twitch Y siguen estudiando No se enfoquen en Twitch nada más Enfoquen también su tiempo En sus estudios Porque Al final Si no te pega esto Si te enfocaste 100% en Twitch Y así no te pega Lo único que vas a hacer Vas a afectar tu futuro académico Vas a afectar Todo lo que te venía por delante Por dejar algo por un sueño Yo fue lo que dije Esto para mí es un sueño Que ahorita Para mí Ahorita lo estoy viviendo Porque Bueno la misma Yo tuve canales anteriores Donde no llegaba Ni siquiera una view Ni un seguidor Ni nada de eso Y Ahorita Me da mucha ilusión Ver 1100 Seguidores En el canal Ver un apoyo enorme De toda la gente Aunque sea solamente Una persona Siento sincero Mientras me vea alguien Y mientras alguien Mientras a alguien Haga feliz Yo considero que Es lo mejor Que me puede pasar Pero si Considero que Si van a empezar Con esto de Twitch Si van a empezar Con todo eso No quiten Su enfoque A los estudios No quiten Nada de enfoque En ningún lado Twitch debe ser Algo secundario Si tienen Estudios por delante Debe ser siempre secundario Y no intenten Apartar las cosas Y lo que tengo Para hacer con el canal Pues Si sigo avanzando Así Voy a intentar Crear más cosas Más contenido Voy a la misma Youtube Tik Tok Alguna que otra Red social por ahí No sé si crear Un Twitter No me gusta mucho La red social de Twitter Porque siento que Es muy tóxica Pero igual Podría crear un Twitter Y pues nada Seguirse haciendo contenido Si resulta Bienvenido sea Todo el apoyo Todo el contenido Nuevo cada vez Si Que los Que los Este Followers Se hagan a la idea De que Van a empezar Trabajando Lavando trastes Así Y pues Exactamente Pero de todo modo No tiene nada de malo O sea La vida Eso es lo bonito De la vida O sea Empezar desde cero Pues si Uno no empieza Siendo un arquitecto Uno no empieza Siendo Algo cuando nace Uno crea Ese camino Y creo que Por ejemplo En mi caso Yo estoy creando Un camino hacia arriba En Twitch Cuando por el momento No está yendo en picada No está bajando Todo lo contrario Está subiendo Y Creo que Hay gente que Cuando se enfoca En más Hace que Si Podríamos decir Que empieza a crecer Pero de repente Empieza a bajar otra vez Y en el momento En que empieza a bajar Empieza el problema De que Pues ya no hizo nada Él con estudio Ya no hizo nada Con Con nada De lo que iba a ser Anterior Anterior a Twitch Yo es lo que digo Sigo creciendo Voy arriba con el canal de Twitch Pero También sigo creciendo Yo con mis estudios Voy arriba también Con todo lo que estoy haciendo De De seguir estudiando Muy bueno Este Pues ya para Ya para terminar Tú Cómo te podemos encontrar En todas tus redes Ok Me pueden encontrar En Twitch Mi plataforma principal Mi casa literal Que por cierto Ahorita Algo que te puedo Así como meter Una interrupción Hace poquito tiempo Me quisieron jalar Para Trovo ¿Conoces la plataforma? Creo que sí ¿Verdad? Sí 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 Me quisieron jalar Para Trovo Lo mencioné En stream No sé Lo tomé yo Como de Lo tomé yo Como una medida Desesperada de Trovo Porque digo ¿Qué es el chiste De andarse robando streamers? Ay Al rato bien cortado ¿Cuál es el chiste De robar streamers Pequeños De una plataforma A llevárselas a otra A mí me llegó Literal Y se presentó así Un manager de Trovo A decirme Oye pues te presento A mi plataforma Se llama Trovo Dice que tanto Yo opiné En directo Sobre su plataforma No le gustó Sus opiniones Mis opiniones Perdón No le gustó Y al final Me dijo No pues si quieres Transmitir en Trovo Tú tienes tu propia decisión Y no se te va a dar Ningún apoyo Dice que tanto Yo dije Perfecto Dije De todo No tenía plan De irme a Trovo Era como De no me gusta Tu plataforma Pero si estaba Se me hizo muy curioso Eso de que me hicieron Jalar para Trovo Dije Yo siendo alguien Muy pequeño en Twitch A comparación de titanes Que hay en Twitch Me hicieron jalar a mí Digo Especialmente a mí Me quisieron jalar Digo Está muy curioso Pero ya Las redes sociales Pues ya me pueden encontrar Como en Twitch Como soy Barraja Tatan Me pueden encontrar En YouTube Como soy Tatan Y me pueden encontrar En En TikTok Como soy Barraja Tatan Que ahí subo Contenido random De lo que caiga Ahorita estoy editando Nuevas cosillas Y Pues nada También ahí tenemos Server de Discord Obviamente ahí si necesitan Unirse Como Meterse Acá en los links Que van a poner O también pueden unirse Desde mis directos Poniendo Comandos que tengo Y Pues nada Vamos Tengo el Instagram también Ah es cierto Se me olvidó Tengo Instagram también Que es Soy barraja Tatan Y pues nada Son todas mis redes sociales Que tengo por el momento Esperemos que se puedan Expandir un poquito más Que se pueda meter No sé Un Twitter por ahí Un Facebook Pero por el momento Nada más tenemos Instagram TikTok YouTube Y el Discord Así que es Así que es Todas las redes sociales Que tenemos Ya oyeron gente Para que no vayan a caer En 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 Tranzas Acá En imitación En imitación De baratas Si yo soy el barato No compren chino Puro mexicano No Me van a banear Por eso Puro mexicano Puro chango Bueno pues entonces Este Muchas gracias Por Por ayudarme Por el apoyo Con la entrevista De nada De nada Un gusto Un gusto hacer esta entrevista La neta Eres un Un muy buen streamer La neta Otra vez La La vez que No sé si me hayas visto En tu En tu chat Otra vez Antier creo Este La neta Me gustó un chingo Aunque pues ya Es un pedo Que yo tengo yo Cuando Estoy en En un stream Bueno viendo Algún streamer Que Pues me quedo Bloqueado Me hago pendejo Y ya no Ya no sé Qué poner Literalmente No sé si viste Que todos mis comentarios Se veían así Como que Pues rebuscados De ¿Qué haces? Y la vez Si, si, si Pero nada Estamos Estos acostumbrados A ese tipo de comentarios Y de todos modos Pues está chido Que vengan a A ver Simplemente contenido Si, bueno Pues entonces Este Gracias Por ahí nos vemos Este Por Ahí voy a poner Este Tus redes Y todo Chicos Ya saben Sigan a este tipo Es muy buen streamer Va a ser el próximo Al Capone Se los aseguro Bueno Fuera Estuviera chido Yo siempre Y lo he mencionado Muchos veces En mis streams Estuviera chido Que como estoy joven Yo fuera la siguiente Guardia de todos Los que siguen O sea Streamers que Ya crecieron Ya por ejemplo Yo sé que En el tiempo Que hay que tener Esa edad Gente como Juan Gente como Mariana Gente como así Ya van a tener Una edad Como muy Alta O sea Una edad ya De como 30 O 35 Por ahí Que de igual Algunos de ellos Ya se retiran Y para reemplazarlos Entramos los otros Los nuevos Si este No se si te has fijado Que Ay perdona Que voy a Voy a agregarle Un poco más De tiempo Al video Pero Si con gusto No pasa nada Este Al Capone No se si te has fijado Que Toda su comunidad Es Comunidad 100% Fiel a A el Porque No se si te has fijado Que Al Capone No tiene así como Que digas En sus streams Todos los números Del mundo Pero es gente Que Que le va a estar Apoyando Y dándole el varo Cada Cada que Se requiera O sea Es algo Si si siempre Siempre tiene una Comunidad muy fija Si Es algo como que El mismo Al Capone Dijo que Que ya cuando eres Exitoso Ya Quedas con tu comunidad Que es O sea Ya no importa Si es grande Si es Pequeña Si es chica Si Vas a tener Ya una comunidad Que Que pues se va a gastar El dinero Del salario Para Para ayudarte A ti Para ayudarte El mismo Lo dijo No me acuerdo Cuando Creo que En un En un video En el tirando bola Del franco No me acuerdo Pero Pero el dijo Algo Algo parecido A eso Yo lo que he mencionado Mucho Y Me encanta decirlo Y digo Está muy chido De que No se si sabes Pero los números De Twitch Eh De esto curioso Creo que es el No me equivoco Creo que es el Entre los Del Noventa O 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 De que la gente Nadie Nadie De ese Noventa por ciento No tiene más de diez personas Viéndolos Si Es como que Hace Ayer de hecho Tuve Un pedo Con una chica Que Que publicó Así como Que En un grupo De Facebook Que ocupaba Que la siguieran Y así Y pues yo dije Bueno ni pedo Vamos a seguirla Y me metí a su Página de Facebook Y tenía Que Este Diez Siete mil Seguidores Y quien sabe Cuántos miles De me gusta Y yo le comenté Yo le respondí Le dije Pues tú tienes Siete mil Seguidores Que nepes Haces aquí Pues se supone Que este es Este es grupo Para apoyar Y Y literalmente Me cayó Toda Roma Encima Me funaron Horrible Casi todos Eran hombres Los que me funaron Es que duele pasar Mucho con Ese tipo de personas Porque es como de Ah quiero Quiero andar Recibiendo más apoyo Pero Si te fijas Todo su apoyo Es falso Todo su apoyo Es de gente Que Que si Llegó a dejar su follow Y todo eso Pero nunca la están viendo Digo Yo no estoy en contra Y de hecho Se lo recomiendo A toda la gente Que va empezando en Twitch Si pueden unirse A un grupo de apoyo Si pueden unirse A algo Donde les ayude A subir un poquito Más su media Porque es difícil Al comienzo crecer Yo no estoy Nada Al desacuerdo De toda esa gente Si pueden unirse Únanse para que puedan Subir un poquito Más su media Y les pueda ayudar Para agarrar gente Pero ya en la actualidad Yo toda la gente Que llega Es gente que No es streamer O la mayoría No es streamer O son streamers Muy pequeños Y yo lo he dicho En mis directos De que Si ocupan ayuda Si quieren Un ride mío Que al final Pues es gente Que se agradece Que vayan No sé A veces tengo Medias de 20 A veces tengo Medias de tanto Digo Si quieren que se las mande Yo siempre digo Dígame por el directo No tengan miedo No me digan Así como de Ay es que No sé No sé si decirte Porque al rato Tengo un video Que me banees Claro que no los voy a banear Claro que estoy abierto A ofrecer mi apoyo A cualquier persona Que necesite De viewers Todo eso Yo siempre Y me encanta Por ejemplo En Cod Era algo que hacía mucho A gente que veía Muy bajita de apoyo Se los mandaba A toda mi gente Para que toda esa gente Conociera nuevas personas Y sea gente Que se levante un poquito Más en Twitch Otra vez De hecho No sé si conozcas A un streamer Que se llama Yayas O Duodeos Algo así Que Él en un video Dijo que Que el hecho De que Hayas tenido suerte Con el algoritmo De ya sea Youtube TikTok Twitch Facebook O algo Que no quería decir Que fueras A ser ya exitoso Porque hay gente Exactamente Como que El éxito De que Los encontró El algoritmo Y ya tienen Mil no sé qué Views Y se confían Y hacen lo mismo Y después ya no los ve nadie Yo lo he mencionado mucho De que Por ejemplo Mucha gente me ha dicho Que Ah El algoritmo De Twitch Te recomendó Y yo es como de Ah pues chido O sea Que me estés recomendando Pero aunque me recomiende De todos modos Sé que no es el Ah ya Ya me está recomendando Ya me veo Me veo con una casa en Andorra Y una mamada así No Es como de Me veo De que me recomendó Y ya O sea Es algo bien sencillo Sí O sea Ya Imagínate Para los Los creadores Acá ya Ya bien En el universo Ah me recomendaron Ah bueno Esas Creo que es como la mejor Que tú debes tomar En peso Ah me recomiendo Twitch Que bueno O sea Que bueno que le está gustando Mi contenido a Twitch Que lo está mandando Además A demás personas Es como yo lo veo Pues de hecho No sé si te has fijado Por ejemplo En las Tendencias Que de YouTube Que te metes a las tendencias Y Y este Te aparecen canales Con Seis millones De suscriptores Que Nunca has visto En tu vida No tienes idea De quiénes son Ni nada Y pues Es algo Como que muy Muy raro Curioso Me pasa mucho Me pasa mucho a mí Ese tipo de cosas Con canales De De nicho Ejemplo Eh Y lo he visto mucho Con canales de Free Fire De Free Lo he visto un chingo De que No es que el Donato No es que el El es Mister Este Yo Quién verga son Yo es como De qué pedo Quién chingados son Esos güeyes Digo Ni en mi vida Los he escuchado Pero te metes En el canal A investigarlos Y son güeyes Que ya tienen hasta 10 millones de suscriptores Como de Ah cabrón Dices Yo en mi vida Los he visto Me ha pasado mucho Me ha pasado mucho Con ese tipo de contenido Y en Facebook También hay Vatos que tienen Mil viewers Tienen creo que El El doble De De que tendrían gente Por ejemplo Como el Fedelobo O sea Si el Fedelobo Tiene que Cien Seiscientas Pues así En un En una media Eh Aparece otro Que está transmitiendo En un En un Nokia Acá Del siglo Pasado Y tiene Diecisiete Mil Si he visto Ese tipo De streams He visto Uno hasta Que un Bueno Pero también La originalidad Con lo que lo hacen También O sea Es admirable Yo vi un vato Que literal Usaba un sistema De espejos Con su teléfono Y se espejeaba Todo el directo Y era como De ay güey Puro rebote Veías un espejo En el otro El chat Veías en un espejo En el otro Su cara Y en otro espejo Veías el juego Decías Que chingón Original Tiene ese tipo De güeyes La neta Si yo he visto También Me he quedado Como que maravillado Impresionado Con Con algunos Niños O de hecho Ya ni niños Esa gente Normal Que se ponen Un espejito Aquí Y lo ponen Así En tal orientación Que les dé Exactamente A su cara Y ponen En la cámara Entre ellos Y ahí Tienen El juego Y lo veo Y se me hace La mamada Digo Ah no manches Que ingenio Está muy cool Está muy chido Como hace Ese tipo De contenido Y yo lo he dicho Por ejemplo En facebook Se ve mucho En twitch Casi no se ve Ese tipo De casos Pero en facebook Me he fijado Ese tipo De contenido Está chido Ese tipo De contenido Pero En contrario También está El contenido Que decíamos De las Mujeres Que nada más Venden Por sus estrellas Te dan Ciertos beneficios Y también Hay contenidos Que se me hacen Muy bobos Que sean viral Da como uno La cucaracha DJ No sé si Ya lo has visto Por cualquier lado O sea Se me hace bien mamón Que una cucaracha Que está reproduciendo Música aleatoria Tenga un chingo De vistas O sea Es como de Bueno En vez de que las usen Para ver a alguien Que Quiera apoyo Alguien que tenga carisma Y todo ese pedo Ver a una mendiga Cucaracha muerta Pegada en un pedazo De cerillos Digo no mames Digo al reto Voy a agarrar Un pinche grillo Y le voy a poner Un violín De acá de mentiras Y le voy a decir El grillo violinista Es cri cri No mames Es lo que digo No chinguen Sus mamadas Con el La cucaracha DJ Y todo ese pedo Que me hacen muy wey O sea Está chido El concepto Se me hace perro Pero siento que Es como de No debe No debe tener Tanta popularidad Popularidad Perdón Como la tiene Pero se me hace Más bueno el concepto También Si ahorita Prefiero ver eso A ver a una chica Como te digo Si ahorita Voy a hacer un stream De mi perro cagando Ahí Voy a grabar Como salen las cacas No 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 Ponle unos audífonos Wey Y un control Y le pones El perro gamer Wey Le pones Un speedrun De Mario Bros Y para que veas Que hay un chingo De vistas Consejo millonario Wey No pueden desviar 5 dólares Para donarme Y así Si vi ese caso Y te lo juro Que fue como de Que mierda Yo lo he dicho En mis directos Yo cuando estoy Haciendo stream Y yo lo agradezco O sea Yo me han visto De que me donan Hasta un beat Yo hago El beat lo hago Como que si Me pagaron mil pesos Wey O sea Yo soy alguien Que le hago Un chingo de emoción Porque wey Me están apoyando Digo Al final cualquier apoyo Es bueno No de que Ay es que Tienes que donarme Tantas beats Para que mi alarma suene Digo No No le hago el sentido Eso de que Paga tanto Para que suene Esto Paga tanto Para que Digo Con que te donen Algo Sabes que Están apoyando Y les está gustando El contenido Si o sea Y pues de hecho Yo Yo siempre he pensado Que pues La mejor ayuda Que te pueden dar Cuando eres streamer Pequeño Es Simplemente estar ahí Viéndote Si Simplemente Estar viéndote Y ya Si porque Pues ya A todos Yo creo que a todos Nos ha pasado Que Que en los inicios Hemos pasado Dos, tres horas Así en el stream Ya todos cansados Y Nadie Con un viewer Cada que Media hora Y dura nomás Treinta segundos Y se va Y el pedo Que el viewer Es un bug wey O sea Cuando ven Sony Playstation Te está viendo Y dices Ah verga Y dice Ah me quieren Patrocinar Te metes Y es una pinche cuenta Que está verificada Con un bug wey Y dices Chinga no se madre No es que eso es un pedo Que muchos se pelean con Twitch De ¿Cómo se llama? De la De los bugs Yo hubo mi tiempo Donde me estuve peleando Con ellos Pero Ya después de tener Mis moderadores Y después de ya Identificarlo rápido De volada Te los descabechas wey De volada O sea Hubo un Caso con un amigo Bueno ahorita no es amigo Que chinga su madre Pero Eh Hubo un caso Con un amigo Que El wey Tenía su canal El wey empezó a competir conmigo No sé por qué Vergas empezó a competir conmigo ¿Sabes? Por eso fue como de Ah chinga tu madre wey Y ya fue como de tal Pero El wey empezó a hacer su canal Y todo ese pedo Y empezó a crecer Creo que llegó como A los 90 seguidores Por ahí Y el wey le llegó Un ataque de bots Que bots le llegó El de host Esos bots son letales wey Esos bots Eh Con que se te meta uno Y no lo saques de volada Te meten un ataque Como de 300 De esos weyes Te reportan el canal Y te quitan todos los seguidores Esos weyes Son letales wey Yo cuando supe todo ese pedo Y dije chingada su madre Empezó a banear Todos los que se llamaban host wey Y después llegó el host beat Una mamada así wey Y era como de Ah baneado wey Ah no espérate pendejo Tú si eres gente Y había robado y desbaneaba wey Porque Estuvo cabrón esa vez Los bots atacan bien culero wey También te roban vistas También te roban vistas los bots Con razón otra vez Este me Me corrieron un stream Por hostear a una persona Le mando Esto es puro bot wey Yo nada más Yo nada más Me acuerdo que Están los puntitos de arriba Del Del video Y los toqué Y decía Hostear a este wey Y yo Ah A lo mejor ha de ser Compartir Y tal Le piqué Y me corrió No F bro La neta F Ah pero Raider y hostear Está muy chido Porque apoyas A tus creadores De contenidos Que más Tu creador de contenido Que más te gusta Si yo sincero Yo últimamente Me gusta pasar Me gusta pasar mucho Los directos De Aldo No sé si lo conozcas Me gusta pasarme Mucho sus directos Y siempre cuando acabo Intento mandarle a mi gente Y de hecho Me gusta eso Me encanta de Aldo Por ejemplo Que es tipo como yo De que el wey Agradece un chingo A todos Yo le mando a mi gente Y a muchas gracias Por la gente Que nos mandaste Y así como de Digo Plata que chingón wey Que te agradezcan Simplemente porque Yo me he llamado Streamers donde les hago Raideos O les hago host Y es como de Ah Hicieron host Ah gracias O sea digo Chinga tu madre wey O sea Te ando mandando Gente Y te la tomas con cara de Ah Gracias por mandarme tu gente O ni siquiera un gracias wey Que Ah Que bueno Digo no mames wey O sea Yo recibo host wey Y cuando recibo Me ando cagando wey ¿Qué era? Sí No muchas gracias Pues ese pedazo de joven hermano Y ya ves que parezco Que hablo como pinche Este rapero wey De que Ah Pues así ando en putiza Con toda gente wey Digo Me Nada les cuesta A ese tipo de personas Decir un gracias Por mandarnos nueva gente Al canal y todo eso Sí Yo cuando me Me comentan un hola En un stream Yo me Yo me mojo O sea Es lo más hermoso Cuando es tus primeros streams Y ves a alguien comentando Es lo mejor Sí O sea Yo con un hola Yo se las quiero chupar O sea Son Son ustedes mi vida Sí Yo también De hecho yo recuerdo Mi primera donación Grande Como tal Eran Treinta bits O sea Eran treinta bits De hecho Hay un clip En mi tiktok Pero esta es de los Primeros que he subido Con treinta bits Al wey Le andaba haciendo Una pantomina De que se la andaba chupando Acá Ya le había bajado Del cierre Ah vende a ese puto De acá Y así todo ese pedo Wey Digo Y voy a la actualidad Digo wey Ya he recibido Más de Dos mil bits En un pedazo En un lapso De tiempo corto Wey Y hasta sigo siendo La misma reacción Wey Hasta peor Wey O sea Peor reacción Desde que Cago más desmadre Digo Nunca va a cambiar Ese tipo de manera De ser el mío Nada más hay que esperar Que consiga una pinche cámara Para esos bots Wey Consiguiendola Hombre Hacer desvergue Wey Si, si, si Yo siempre les digo De que anden al tiro Lumi es la que se encarga De más Recibir a la gente Bienvenido Y así Lumi es como mi recepcionista Ella agarra Y bienvenido Toma una carta Toma un café Este Pásale Chinga tu madre A todos los demás Les dice Acá Y el otro wey Que es Fokyo Ese wey se encarga De poner encuestas Se encarga a veces De mandar alguno Que otro link Pero ese wey Parece francotirador Wey En puntiza de que Ando checando bots Tan, 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 tan La puntiza diosa A todos los que llegaron Que ya ahorita Mis directos Ya es raro Que se meta un bot Porque ya se banearon Todos, casi todos Los bots que había Este Y a ti no te ha pasado Que Que entras Por ejemplo A un stream Y Literalmente El chat Está como que Pues bloqueado O sea No No tienes permitido Escribir Absolutamente Nada Porque pues Te Pues te van a banear Por ejemplo Este A mi lo que no me gusta Son los canales Donde te ponen Sígueme Y puedes comentar O sígueme Y en tanto tiempo Te damos para que puedas comentar Digo wey Digo uno viene A ver si te gusta su canal Y digo Tus mamás De que Sígueme Y puedes este Comentar en mi canal Dices wey Nada más Dices Ni siquiera te ve Juanchito 23 Wey ¿Crees que me va a interesar Verte a ti cabrón? O sea Yo por eso Toda esa gente Es como de wey Desbloquealo wey Yo de hecho Yo mi cuenta La tengo para que la gente Hasta la que no está Verificada en Twitch Para comentar wey Porque digo Al final hay gente Que no tiene el tiempo O no sabe hacerlo Digo Y creo que lo que menos Lo que menos quieren Es esos wey Es como de Quiero comentar Pero no sé Cómo vergas Cómo vergas configurar esto Wey Ya te lo imaginas Acá soltándose Putazos con la computadora Wey Pero soltándose A lo pendejo Wey En el teclado Ya escribió una babosada Ya escribió Pitos 324 Una mamada así En el teclado Y dices wey Lo que menos busco Es de que esos wey Se desesperen Lo que más busco Es de que lleguen Comenten Si les cayó bien el canal Que se unan Wey De hecho ahora fue Pues algo que el stream De que fue lo que dice Una morra Dice Ah primer canal Que no me dicen Atiforradamente Únete a mi canal Sígueme 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 Dice No Nada más fue como de Ah llegué Y qué onda ¿Cómo estás? Bienvenida Si porque Antier me pasó que Yo hace una semana Puse una publicación En un grupo De Facebook Donde decía que Pues Que yo les iba Como yo no tenía Nada que hacer Yo les iba A dar mi follow Y mi view A Así gratis A A quien pusiera Y así me quedaba Una hora en su stream Cosas así Y pues Seguí el El link De un De un vato que puso Y nomás Lo único que hice Fue poner El emoji Del Del Perezoso El de Twitch Ajá En cuanto puse ese emoji Me banearon Y me sancionaron Que porque había puesto Mucho spam Es que Hay unas comunidades Que son muy raras Wey Yo te lo juro Que mi bot Que tengo un bot Activado Para que esté Haciendo auto Spam Y toda esa madre Yo no lo tengo Activado Para que baniee Alguien por poner Tanta chinguedera Evitar spam Evitar todo ese pedo Yo digo Si veo que está Muy agresivo Si veo que está Todo ese pedo Yo lo baneo En automático No necesito Que un bot O no necesito Que alguien más Lo haga por mí Igual He tenido problemas Con moderadores Que por ejemplo Con weyes de confianza Llegan Que anda culón O no Así Y mis moderadores Así de hipotisa Borrándole mensaje Y baneado por No digo Wey Aguanta Digo Es compa No le hagas nada Wey Y por eso es como Estar como Teniendo medido Todo ese slurry Wey Mejor prefiero Tenerlo medido yo Que lo tenga medido Un bot Si Hasta aparecen Los guardias Del bodega Eh no Te ven prieto Y te quieren sacar Wey Ay dios Como es esta gente Wey Si No si Esta mamón Digo que Que hay streamers Que pues Como que ya De hecho Esa es otra Esa es otra pregunta Que te quiero hacer O sea Este Que opinas tu De los Streamers O creadores De contenido Que Que pues Este Son pequeños Obvio Saben que son pequeños Pero que Se comportan Como si fuera Pues Se dan lujos de grandeza Si 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 Me han encontrado Un chingo De esos weyes Y Que te puedo decir La neta Son weyes Que no Aterrizan No aterrizan En nada No 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 tienen en cuenta De que en realidad No son nadie En Twitch Yo lo digo Fíjate Yo tengo mil seguidores Bueno mal Ya ahorita mil cien Eh Tengo mil cien seguidores Y yo digo Soy chiquito en Twitch Wey Yo digo Yo no tengo una cuenta grande En Twitch Tengo Soy pequeño Tengo una comunidad pequeña Y digo Y yo Que tengo eso Wey Y hay gente que me encuentro Que tiene cien seguidores Wey Ya está No Es que Debes de hacer esto Para jugar conmigo Y yo Jaja Y yo Jaja Me pelas A ver Que culero Yo como de así No wey Yo he visto ese tipo de gente Es como de wey No No es agradable Su actitud que tienen Ante Ante poquita gente Wey Digo Imagínate a esa gente A ese tipo de gente Arrogante Mamona Y todo ese pedo Dales más autoridad Wey Dales más gente Van a querer deshacer el mundo Esos weyes Van a querer decir No Van a ir Van a ir por su casa Yo me imagino Todo ese tipo de weyes Como Yendo por un letrero Diciendo Tengo 10 viewers en Twitch Véame No Es que Deben de patrocinarme Un wey No Mira 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 Tú chacho Me debes de patrocinar Mira Es más Dame la comida gratis Digo No me amen wey Tengo Estos weyes Tengo toda mi comunidad Wey Y es como de Wey Yo voy a un pinche bodega Wey Y voy como si nada Wey Yo voy a todos los lados Como si nada Digo Y esos cabrones ya Que Es que como tengo tantos Y está te lo presumiendo Cada rata Digo No tiene sentido Y es que no No tomen a mal Pero Si hay Si están Si hay ese tipo de gente Si De hecho Ese que te digo Que me baneó Por poner el emoji Del Del perezoso Este Ya no podía comentar Ni nada Pero si alcancé a oír En su En su stream Que me puso Este No Este Si Tú pones Un Un spam Y al primer spam Te banea el bot No No puedes estar poniendo spam En este canal Porque es Para toda la familia O sea que no No puedes molestar a la gente Con el spam Y así lo dijo Así lo dijo Como te digo Así lo dijo Es que Es gacho Como creador de contenido Que te traten De ese tipo de maneras A mí Por ejemplo Yo cuando llegué A estar muy Muy chico En Twitch Literal No tenía Creo que como Una media De dos personas Bien poquito La neta Empecé con Clash Royale Clash Royale Perdón Y empecé Y había uno de los batidos Que si tenía alto Alto No era de los máximos De Clash Pero eran de los que Tenían media alta Dije Ah pues le voy a mandar A mi gente Pero no sabía como Y pues yo corté directo Y pensando que Costear y todo eso Y le empecé a preguntar Oye como se hace hosteo Es que te quiero hacer Raid Y me empezó a decir El wey Este Si te quieres hacer Promoción en mi canal No te preocupes Yo te la hago solo Pero eso no son maneras De pedir promoción Y yo Caca cabrón Dije si te estoy diciendo Que te voy a hacer Raid No que te voy a No que te voy a pagar dinero Para que me promociones Ni canal wey Ni que tuvieras Tanta pinche gente Digo ni que tuvieras Tanta gente No a veces Si me da ganas Así como de encontrar Porque yo no recuerdo Quien era wey Ya no recuerdo Quien era Pero era de weyes Que tenía media baja También Como Yo Y con ganas De llegar ahorita Y ahora culero A ver quien tiene más Pero nada Digo Sería muy mamón Así como diciendo Espérate la puto No Por eso se ve así Como mamón Si Este Otra Otra pregunta Este Tu jugarías juegos O juegas Juegos Tipo O tipo Donde se puede Interactuar Con mucha gente Como por ejemplo El El Roblox Hotel Jabo Como tal Juegos así que Se deben más Interactuar Con gente No Roblox Lo he jugado Me gusta Pero es un juego Que lo debo jugar Con amigos A huevo O sea Es un juego Que no se me hace Entretenido Solo Servers Están chidos Pero Digo Con amigos De hecho Casi todos los videojuegos Con amigos Siempre va a ser mejor Roblox no Jabo tampoco Club Penguin Lo llegué a jugar En sus tiempos Cuando estaba muy chico Pero No lo entendía Así que Ni sabía Cómo verificar mi cuenta Yo como No soy un bot Y decían De que ponía Un semáforo En una camioneta Y mamada así Por eso No podía verificarme Nunca en Club Penguin Así que tampoco El único juego Que sí Podríamos decir Que es tipo Sí Pero No porque Es más independiente Tuyo Es Warframe No sé si lo conoces Warframe Es un juego Acá de Lininger Y puedes convivir Con un chingo de gente Pero yo Siempre como Muy individual Siempre he sido De hecho Estoy muy raro Cuando hago streams Con la gente Si me ven Soy una persona Que soy muy individual No me acerco Casi a nadie Y estoy así Como muy Aunque sí Me gusta convivir Con gente De hecho Me saca más temas De plática Pero También me siento a gusto Jugando yo solito Y me siento a gusto Sin que nadie Esté así como Detrás de mí Con un pinche palo Acá picándome Como de Güey Muévete Muévete Y yo como de No güey Este Te ha tocado Lidiar con No No tanto Este Espectadores Tóxicos Sino Como con Espectadores Molestos No sé si Me entiendes O sea Sí Molesto así De que Hace esto Juega esto Claro Lo que te mencioné Hace rato Me ha tocado Lidiar con ese tipo De personas Y Vaya Es Es frustrante Y Es cansado Estar leyendo Con ese tipo De personas Porque es Haz lo que yo Quiero No es Haz lo que tú Quieras Es Haz lo que yo Quiero Y lo vas a Hacer a huevo Yo si tenía Un espectador Recuerdo cuando jugué Brawl Stars Cuando fue Mis primeras veces Que lo probé Había un güey Que Te dono Te dono Para que juegues Y yo Güey No Le digo Aunque me dones Aunque hagas esto No voy a hacer Lo que tú me digas Igual por lo de Te hago Te hago esto Para que juegues tú Lo que yo quiera Y yo Güey No Le digo Yo voy a jugar Lo que se me antoje Estos días Igual También es algo Que me he topado Ahorita Mucho Con mi cambio De contenido Con Xbox De que ya Subo juegos De plataforma De console Y así Me he topado así Como con gente De Ay ahora no estás jugando Cod Ay ahora no estás jugando Este PUBG Ay ahora no estás jugando Brawl Stars Y así Y digo Güey Lo que uno intenta Es Mantener una variedad De contenido Porque si uno se Enfoca en un solo Videojuego Se va a estancar He visto Streamers De 7000 seguidores Que son así Machine En COD Mobile Pero tienen 7000 Y sí Tendrán un montón De vistas Tendrán Lo suficiente Para ser partner Pero aunque tengan Si subieron Otro tipo de videojuegos Tuvieron una media Mucho más alta Una comunidad Mucho más grande Y yo es lo que digo No me voy a enfocar En un solo videojuego Para complacer a alguien Digo También me Complazco a mi Solo Estar jugando Otro tipo De videojuegos Y aparte A más gente A más gente Te la hace conocer Tú O sea Más gente Te conoce Más personas Caen a tu canal Y pienso Que lo mejor Lo mejor Que puede hacer Uno en Twitch Es tener variedad No enfocarse En una sola cosa Tener un chingo De cosas que jugar ¿Haces ¿Haces otra cosa Aparte de los videojuegos Por ejemplo Tocar la guitarra Cantar Dibujar Dibujo Si uno Si uno no siente Si uno lo hace Por gusto Si uno lo hace Por Por compromiso Así Si lo haces Por compromiso Nunca te han Las cosas bien Yo dibujo Cuando puedo Y cuando tengo ganas Es lo único Que hago Así como Aparte Y pues también Entrenaba Vox Pero ahorita He dejado el Vox Pero también Entrenaba Vox Este Has jugado Bueno Tú juegas Juegos Que O te ha pasado Que juegas Juegos Que a ti Te encantan O te O te flipan Pero A tus Espectadores No O sea Puggy Mucho Con Puggy Me gusta El juego De Puggy Pero He fijado Que los números Son ultra Mega bajísimos Con Puggy O sea No es de que Tengas una No Puggy Literal yo lo vi Y fue lo que Comencioné con mi comunidad Les digo Si subo Puggy Va a ser el de consola ¿Por qué? Porque Puggy Es una comunidad Que está englobada De pura gente Japonesa Filipina Rusia Todo ese tipo de gente Y el latinoamericano En Puggy Mobile Está mega hundidísimo O sea De hecho Yo recuerdo Haber hecho Directo de Puggy Y yo aparecía En los primeros De latinoamerica ¿Por qué? Porque nadie consume Puggy en latinoamerica Se me hace muy curioso Y en cambio Te metes a Free Fire Y Free Fire En otro tipo de idiomas Por ejemplo Estadounidense Ruso Y así Es el juego Que menos Que menos se llega A consumir Pero Te vas a latinoamerica Brasil Normalmente Brasil México Colombia Y todo ese tipo De países Y las medias Son altísimas Digo Hay juegos que Depende de la zona Donde vivas Depende de donde sea Va a tener el apoyo De ese lugar De hecho Mucha gente Me mencionó Cuando fue Puggy De que dicen Güey Por fin hay un canal Que tenga buena media Y esté jugando Este pinche juego Porque no hay nadie Me dicen Digo Si es cierto Si es cierto Me fijé Y tienen toda la razón Puggy está muy abandonado Por latinoamerica No pues es que Allá en Estados Unidos No juegan Free Fire Porque allá Si estudian Allá si saben Sobre juegos Es que allá Es primer Es que allá no juegan Ni Free Fire Ni Call of Duty Ni Puggy Porque lo juegan En la vida real Hijo de su Bueno pues este Esto ya Pues ya va haciendo todo Ya se me acabaron Las preguntas Ya de hecho Ya te repetí Unas tres Creo No pero no pasa nada O sea mientras El momento Mientras Sea agradable O sea yo siempre He dicho mientras La madre otra vez No mejor Es que tengo un soporte Güey pero ¿Sabes dónde quedó Esa chingadera? Sí Eh Yo siempre he dicho Que mientras El momento sea agradable Mientras puedas pasar Tiempo Con alguien Que se te haga agradable Gasta Un pinche diente Entero Y te lo juro Que fue muy agradable Hacer este pedo Porque me gustó Tus preguntas Me gustó así como Lo que te metías De opinión Y entonces Madre Y pues nada Estuvo muy chido Sí es que pues este Pues al final Eso se trata De hacer una entrevista Nomás este Hay gente que sí Pues no sé Si te has fijado Que hay entrevistadores Muy hostigadores Acá Sí Como de Este ¿Le metiste el dedo a alguien? Acá había un cabrón O sea Sí Hay más que sí No pues Pero sí Nada Está muy agradable Todo esto No pues gracias Este Entonces ahorita Pues ya me mandas Tus redes Para ponerlas Y ya cuando Termine la entrevista Pues ya te la mando Sí Sí, sí, claro ¿Dónde se va a publicar Esta entrevista? Eh, sí Pablo No pues es que Le vienes decir nada más No, o sea ¿Pero dónde se va a publicar? ¿Facebook? ¿Youtube? Sí, este Pues planeo subirla A Facebook A YouTube En Facebook Tengo Dos páginas Una Tiene Un chingo de seguidores Porque la compré Pero Pero Ok Entonces Sabiendo todo eso ¿Dónde la va a subir? Sigan a este güey En Facebook En YouTube Porque la verdad Se la rifa un chingo Haciendo sus preguntas También metiendo Tipos de pineres Y Vaya Eres una persona Muy agradable Y Está muy mamalón Todo lo que se está Haciendo aquí Aunque Digan algunos No hay producción Que sabe que tanto Mira güey Ni Franco Ni nadie que hace entrevistas Empezó con una producción Chida güey Todos empezamos Con algo bien culero O sea Nadie va a empezar Así como Metiéndole todo El pinche dinero Acá una Acá unas pinches focos Que te dejan Te dejan ciego Acá que te dejan Toda la pinche cabeza roja Dejan como huevos Esos pinches focos Nadie va Nadie va Cámaras profesionales Digo Nadie va a invertir en eso Si no hay algo a futuro Por eso les digo Sigan a este güey Para que haya más entrevistas Tipo así Igual Si se te plaza Si se te plaza algún día Podemos hacer como Otra Podemos hacer algo más Claro que sí Y pues nada Sígalo en Facebook Y sígalo en YouTube también Bueno muchas gracias Compa Un abrazo Este Pues ya Ya dejo que sigas Con tu día Acá Que comas Ya Yo creo que ya te vas a ir A bañar O ya Ya vas a ir A la tienda No sé O sea No yo taco güey No me van No O sea Nada Nada Sí Ahorita seguiría normal Nada pero sí Nada Muchas gracias por haberme invitado Muchas gracias por tomarme en cuenta En esta entrevista Y Pues nada Se agradece ¿De stream? Pues Ahorita están en Muchas modificaciones Porque Pues voy a entrar a estudiar Otra vez Bien Porque pues estamos todos en línea Pandemia Ya se saben Pinche COVID Ya va a tener al rato Variante Megatron O sea Ya no estamos ni que Variante va a tener después Así que Al rato Al rato Variante Virus T Van a salir zombies Una mamada así Pero por el momento Se supone que voy a entrar A estudiar el 31 Pero se supone que Ahorita Voy a tener horarios De 1 pm Hasta donde me llegue El pinche día O sea Donde ya diga Ah bueno Ya tengo que cortar Por tal cosa Hasta ese momento Normalmente hago de 1 A 2 de la tarde A 3 de la tarde Igual Si cambian los horarios Me van a encontrar en vivo A las 3 de la tarde No Aunque entro a estudiar No voy a dejar esto De los streams Me van a encontrar A las 3 de la tarde A partir en vivo Pero Nada Muchas gracias a toda la gente Que se van a pasar A mis directos O que se quieran pasar A cualquier Web social mía Bueno Bueno la misma Tengo Tengo Twitch Instagram Tik Tok Facebook Y Youtube Esto es Todas las redes Que tengo Vale pues Ahorita Entonces ya voy a Cortar la llamada Un gran abrazo Hasta allá Eres una gran persona La neta Igual bro Igual Pues la neta Yo creí que nadie Que bueno Si me mandaron A la verga Un chingo de gente Pero pues ya Que bueno que Si aceptaste Y pues Nada Yo fue lo que dije Siempre he dicho Por ejemplo Gente que hace Como su Apagando streamers Humildes Pero que es como Copiándole el dedo Digo wey De todos modos Participas Y es publicidad gratis Wey No hay nada No hay nada de malo Wey Participar con alguien Que por ejemplo Puede ser más chico que tú O algo así Y wey Al final Te están haciendo el pago De hacerte publicidad gratis Wey No y aparte Digo porque le vamos a poner feo No y aparte Pues somos comunidad Por ejemplo este O los que son grandes Por ejemplo El El mao El pueblo Y el uriel Cuando empezaron Entonces eran Gente bien pequeña Exactamente O sea Digo Tú mientras puedas Y tengas Ahora si El control de todo Si puedes dar Una entrevista Si puedes dar Contenido Para alguien Si puedes apoyar En algo Si puedes entrar a algo Hazlo Hazlo No te limites Por nada más De que no Es que no Es que no voy a Poder Por tal cosa Digo Hazlo Al final Aunque sea más pequeña La persona Tú no sabes En el momento Que la persona Por ejemplo Este video Esperemos Y al rato Por ejemplo Llega a pegar Y pega Y para arriba Tú no sabes O sea No sabes los números Que puede llegar Algo nuevo Y por eso Nunca me Cierro Dale pues Compa Este Pues ya Un abrazo Muchas gracias Voy a estar Compartiendo El stream Te voy a etiquetar Bueno si tienes Página de facebook Si no No hay pedo Te voy a etiquetar Voy a mamarle El pito Un chingo de gente Para que vea El video Y pues va O sea No te preocupes Yo también voy a intentar Spamear el El video Por varios lados También por mi red Voy a intentar Ahorita pues No va a estar Hoy A lo mejor Lo voy a editar En esta zona Obviamente Nada Por ejemplo Yo creo que por el Viernes ya Ya está Y pues ya Ya te lo mando Para que también Lo tengas tú ahí Guardado Si si está bien Dale pues Este Un abrazo Gracias Y pues nos vemos Adiós Igual bro Entonces Aquí acaba la entrevista Gente Muchas gracias Por quedarse Hasta el final Los que se quedaron La neta Son muy chingones Los quiero un chingo Ahí está Ahí está Esta Esta es su Este es su Su red De este vato Este pues Hay para que lo sigan Yo supongo Que así aparece En todos lados Si yo Yo supongo Que este Que así aparece Este en todos lados Y pues Síganlo Ahí aguanta Síganlo banda Ya saben Que aquí andamos Y muchas gracias Gracias por ver La entrevista Hasta pronto Señores Gracias